No todas van a ser tan fáciles, a veces tienes que ganar por puto, papá. Ya que hay técnica, regla, maña, oye, eso, movimiento. ¿Tú te estabas aprendiendo todo lo que te estás diciendo? Yo te estaba aprendiendo lo que usted me está diciendo. Siempre y cuando me compre meladito, cada vez que me ha comido esa huevada. ¡Ah, homfie! Dios mío, te cayó! Un, dos, tres, cuatro, eh? It was Plomo that first taught Durán to channel his rage and his anger into his boxing. Durán's reputation as the hardest-hitting fighter in Panama kept growing. A reputation that would one day earn him the nickname... ...Hands of Stone. ... ... ¡Viva!